Autopista es presentado por Hola amigos, bienvenidos a Autopista. Esta semana vamos a empezar mostrándoles los conceptos más interesantes que se presentaron durante el Salón de Detroit. En las noticias locales estaremos en la nueva sucursal de Marine Brokers y veremos cómo es el centro de entrenamiento que acaba de instalar Isuzu Motors en Panamá. Estaremos también en un evento de autos antiguos, el Rally de Veraguas y por último les presentaremos en la prueba de la semana el Mercedes GLK. Todo esto a continuación en Autopista. Soy Leonel del de Motorel y te diré cómo puedes dejar tu 4x4 sedán en Motorel. A este 4x4 podemos ponerle esta parrilla, pues te mata burro, chequea mi sedán y mira cómo queda si le pongo estas copas y estos forros de asientos. Y el papel ahumado gol, pues profesional no puede faltar. Te lo dice Leonel, papá. El de Motorel. Este verano, llévate tu 4xplorer 2014 a precio de Edge, solo en Distribuidora David. Durante todo el mes de enero, 4xplorer 2014 a precio de Edge. Visítanos en Distribuidora David Transísmica, Chitré y David. Vamos a arrancar el programa mostrándoles los mejores autos conceptos del Salón de Detroit. Continuamos con la cobertura del Salón de Detroit, esta vez con los conceptos. Empezamos con el Audi Allroad, que pretende mostrar una visión de los futuros vehículos de la marca. Este concepto es movido por un motor híbrido enchufable que en conjunto produce 408 caballos, una velocidad limitada a 250 km por hora y un consumo de 52.6 km por litro. Otro concepto de origen alemán es el Volkswagen Beetle Dune, que pretende hacernos recordar los Baja Bock, tan populares en los 70, pero actualizado al siglo XXI. Es básicamente un Beetle con 5 centímetros más de altura al piso y llantas masivas de 19 pulgadas con el motor turbo del Beetle R-Line. Uno de los conceptos más impresionantes del Salón de Detroit fue el que presentó Kia y que se llama GT4 Stinger. Para hacer este concepto, se creó una plataforma para tracción trasera y suspensión independiente a las cuatro ruedas. Conociendo cómo funcionan los conceptos de Kia, no se extrañen si en un par de años tienen algo muy parecido a la venta. Toyota también sorprendía a todos con el FT1, un deportivo de altas prestaciones con un tamaño mayor al FT86 y una configuración similar. Aunque en este caso, el motor no será el de Subaru, sino que Toyota solo dijo que sería de combustión interna y de grandes prestaciones. Muchos piensan que este será el próximo Supra. Otro concepto mostrado por Toyota en Estados Unidos fue el FCB, un vehículo con celda de combustible que consume hidrógeno para alimentar al motor. Este vehículo es aún un concepto, pero Toyota tiene planes para ponerlo a la venta el próximo año, con lo que este será casi con seguridad el primer auto de producción con esta tecnología. Y a continuación, les mostramos el que para nosotros fue el mejor concepto de la muestra en Detroit. Los nuevos diseños de Nissan están cambiando la imagen de la marca por una mucho más deportiva y sobre todo juvenil. Prueba de ello, los conceptos presentados en Japón, que ahora sirvieron de marco en Detroit para el nuevo concepto por sedán, que muchos piensan es el nuevo Maxima. El concepto fue presentado por el mismo jefe de diseño de la marca, Shiro Nakamura, quien enfatizó que las formas dramáticas de la carrocería y el techo que parece flotar son parte del nuevo ADN de la marca, al igual que la parrilla en forma de V, que ya hemos visto incluso en los nuevos X-Trail y Qashqai. Otros elementos comunes a otros modelos de Nissan son las luces en forma de boomerang, tanto adelante como atrás. El Sport Sedan Concept es bajo, ancho y musculoso, con poca distancia entre las ruedas y los extremos del vehículo, lo que le da una apariencia atlética, pero no agresiva, que se complementa con un interior, con lo último en tecnología de comunicación y entretenimiento. El interior también ofrece colores contrastantes y acentos metálicos, que de seguro veremos en los nuevos Nissan. Para la parte mecánica, Nissan se muestra conservador, lo que mueve a hacernos pensar, de que con pocos cambios este auto puede ponerse a la venta. Por ello, eligen el motor más popular de la marca en Estados Unidos, el V6 de 3.5 litros, con una transmisión automática CVT que mueve las ruedas frontales, el mismo patrón que encontramos en el Nissan Maxima actual. Cuando se fabricará, si es que se fabricará, es algo que solo los más altos ejecutivos de Nissan saben. Con cámara de retroceso, nuevo tub Sony X 2014, semi y full extras. Disponible para entrega inmediata. Hyundai, socio oficial de la Copa Mundial Brasil 2014. Este verano, llévate tu Ford Explorer 2014 a precio de Edge, solo en Distribuidora David. Durante todo el mes de enero, Ford Explorer 2014 a precio de Edge. Visítanos en Distribuidora David Transísmica, Chitré y David. En Autocentro Villalucre hemos expandido la capacidad de nuestros talleres a más del doble y remodelamos toda nuestra sucursal. Disfruta ahora de una amplia y cómoda sala de espera, una nueva área de ventas y el más completo centro de instalación de papel ahumado, halógenas y accesorios para 4x4. Todo esto pensando en brindarte un mejor servicio, rápido y eficiente. Ven a conocer el nuevo Autocentro Villalucre, Autocentro, para autos lo más completo. Autocentro Villalucre, Autocentro Villalucre, Autocentro Villalucre, Autocentro Villalucre, Autocentro Villalucre, Autocentro Villalucre. Empezamos las noticias locales mostrándoles cómo es la segunda sucursal de Marine Brokers en Panamá. En un ambiente festivo y cordial, Marine Brokers, distribuidor oficial en Panamá de los vehículos recreativos de Canam, las motos Triumph, los vehículos acuáticos SIDU y los motores fuera de borda Evinruth, inauguró el pasado jueves 16 de enero su segunda sucursal. Este local está ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro entre Ricardo Pérez y el nuevo paso elevado del corredor Vía Brasil y cuenta con una amplia sala de ventas donde además de los productos de las marcas SIDU, Canam, Triumph y Evinruth, cuentan con una sección de accesorios y lifestyle para las marcas que representan. Luego que se hubiesen reunido todos los invitados, se procedió al corte de cinta tradicional, que fue realizado por Jan Stigwe, en presencia de un grupo de directivos de la empresa. Debido a lo grande del local, en él se exhiben una buena cantidad de vehículos, lo que permite a los clientes ver muchos de los modelos que disponen para la venta. Bueno, estamos muy contentos de poderlos recibir aquí en la inauguración de nuestra sucursal de Tomba Muerto, donde vendemos nuestros productos Canam en cuatrimotos, y los carritos Maverick y Commander, y las motos de agua SIDU, y sobre todo también estamos comenzando a vender nuestros productos Triumph, que ya los estamos vendiendo hace un año aquí en Panamá, con muchísimo éxito. Los invitamos que nos vengan a acompañar y vengan a probar y a ver nuestros equipos, nuestros accesorios, aquí en la nueva sucursal de Tomba Muerto. Durante la presentación, mostraron la moto de agua SIDU, del aventurero español Álvaro de Marichalar, quien se encontraba en Panamá, como destino final de la Ruta de Balboa. A continuación, vamos a llevarlos a conocer el nuevo centro de entrenamiento que tiene Isuzu Motors en Panamá. Gracias a la alianza entre Isuzu Motors y Copama, se inauguró en Panamá el Centro Regional de Capacitación Isuzu, donde se preparará al personal técnico y de servicio post-venta de la región, que incluye a Centroamérica y el Caribe. La sala de capacitación cuenta con dos vehículos de entrenamiento, un área abierta para hacer pruebas prácticas, un aula donde se impartirán clases teóricas y un depósito donde se almacenan herramientas especiales, motores y transmisiones. Además, cuenta con acceso Wi-Fi para todos los participantes que pertenecen a las áreas técnicas y administrativas del servicio post-venta, que cubre taller y repuestos. Para participar del acto de inauguración, estuvieron Kuniaru Nakagawa, Senior Executive Officer After Sales Division, y Maki Kabayama, General Manager Lifecycle Business Promotion Department, quienes acompañaron a los directivos principales de Copama, encabezados por Federico Melo, quien fue el primero en dirigirse al público presente, para luego, ceder la palabra al señor Nakagawa, y posteriormente a Javier Montenegro, gerente de servicio post-venta de Copama, quien explicó cómo se había logrado la instalación de este centro en el edificio de Copama en Vía Lucre, y qué servicios brindaría. Bueno, estamos hoy inaugurando lo que es el centro de capacitación ISUSU, a nivel regional, que le va a servir a todos los distribuidores de Centroamérica y el Caribe, para lo que es el desarrollo de las competencias técnicas de nuestros mecánicos, y del personal administrativo también de post-venta, y de ventas, que pues necesiten alguna capacitación, especialmente en lo que son vehículos nuevos, en nuevas técnicas de trabajo, de reparación, y también para lo que sean desarrollos de controles de calidad de post-venta. Se ha creado para el desarrollo de toda la gama ISUSU, desde los camiones hasta los pick-ups, no solamente los pick-ups actuales, y no solamente los camiones actuales, sino también camiones más antiguos, donde se requieran algunas técnicas de mejoramiento, para que su camión y su pick-up dure mucho más tiempo. Luego, los delegados de ISUSU Motors acompañaron al señor Federico Melo a realizar el corte de cinta, que declaraba inaugurado este centro, donde las clases serán dictadas en español o inglés por técnicos de ISUSU Motors, de acuerdo a de dónde proceda el personal a ser entrenado. Con cámara de retroceso, nuevo Tug Sony X 2014, semi y full extras, disponible para entrega inmediata, Hyundai, socio oficial de la Copa Mundial Brasil 2014. ¡Suscríbete al canal! Hace ocho años, un grupo de entusiastas de los autos antiguos decidieron hacer un evento que reuniera los mejores autos de Panamá y Costa Rica. Se llamaba el Rally de Chiriquí. Este año la sede se cambió a Veraguas, y por eso se llama el Rally de Veraguas. Vamos a verlo a continuación. A mediados de 2006, un grupo de aficionados costarricenses propusieron a Autos Antiguos y Deportivos de Panamá, ADEPA, realizar un evento conjunto que uniera los lazos de amistad entre ambos países. El resultado fue el primer Rally de Chiriquí en 2007. Para este año, ADEPA decidió intentar involucrar a las personas que tienen autos antiguos en las provincias centrales, lo que motivó a variar la sede del Rally de David a Santiago, ya que se había visto el poco interés en años anteriores de los chiricanos en participar. Es costumbre que los participantes se reúnan en un lugar la tarde anterior al Rally a esperar los autos de Costa Rica y de la capital, y en esta ocasión, los 39 vehículos participantes se acercaron al local de equipos comerciales de transporte en Santiago, donde se improvisó una exhibición que atrajo a un numeroso grupo de simpatizantes de los antiguos. La mayoría de los autos que pueden ver son locales del área de Santiago y Aguadulce, incluyendo dos de estos Corvette. El sábado a las 9 en punto, se arrancaban los cronómetros y un minuto después partía el Corvette 1960 de Jorge y John Davis con rumbo a Atalaia. Tras él y con un minuto de diferencia, partirían el resto de los vehículos participantes hasta completar los 39 vehículos. La primera etapa recorría 24.8 kilómetros hasta llegar al primer control de tiempo en La Peña, donde cinco de los equipos hacían un tiempo perfecto, acumulando cero puntos. Y es que la base del rally es hacer el recorrido en el tiempo exacto indicado en la hoja de ruta por la organización, pues se penaliza cada segundo de adelanto o atraso con un punto. Al final del rally, se suman los puntos acumulados en cada control y gana el equipo con menos puntos. La segunda etapa recorría una ruta histórica, como es la antigua Panamericana, que incluía a Soná y Puerto Vidal en su ruta hacia Chiriquí. Esta carretera fue reconstruida por completo el año pasado, con lo que los competidores pudieron disfrutar de hermosos paisajes y una carpeta asfáltica completamente lisa y sin huecos. De la Interamericana a Las Palmas y de allí con rumbo a Soná, para a solo 17 kilómetros del tercer control, encontrar uno más, ubicado también en la salida de una curva. El recorrido final los llevaba a la meta en el Hotel Galerías, donde llegaban 5 horas y 17 minutos después de haber salido del mismo punto en horas de la mañana. De las 39 tripulaciones que salieron del punto de largada, solo dos se perdieron en el camino, prueba de que no se necesitaban conocimientos especiales para culminar esta aventura con éxito. Luego de una escena de despedida, se procedió a anunciar los ganadores de las categorías, empezando por los más antiguos de la categoría A, para autos anteriores a 1960. Que correspondió al veragüense Jesús Castillo, en un Chevrolet Biscayne de 1958. Guillermo e Irma Ronderos fueron los vencedores de la categoría B, para autos de los 60, en un Mercedes-Benz de 1965. La categoría para automóviles de los años 70, fue para Enrique y Renato Vincenti, en un Triumph TR6. El mejor entre los de la categoría D, que agrupa a los autos fabricados entre 1980 y 1994, fue para los chicos Diego Rodríguez y George Blau, en un Alfa Romeo Spider. Por último, en la categoría E, para deportivos modernos, los vencedores fueron los locales, Francesco y Gianfranco Melillo, en un Volkswagen Golf. Los ganadores de categoría, recibieron sendos regalos de Castrol. En la general, el quinto puesto fue para los veragüenses Fernando y Yauri Dolande, en un BMW 325. La cuarta posición, fue también para los veragüenses Benjamín Barría, y los esposos Melillo, en un Ferrari Mondial. La tercera posición, fue para los chicos Enrique y Renato Vincenti, en un Triumph TR6. El segundo lugar, fue a manos de Clemente y Francesco Betín, en un Porsche 911. Este año, el equipo ganador, fue el conformado por los costarricenses, Diego Rodríguez y George Blau, en un Alfa Romeo Spider, que solo acumularon, cinco segundos de penalización. No se ha comunicado, si la próxima edición del Rally Internacional, regresará a Chiriquí, o volverá a repetir en Veraguas. Pero si debemos juzgar, la participación local, y el entusiasmo demostrado, por los veragüenses en este evento, nos inclinamos a pensar, que en enero de 2015, volveremos a encontrarnos, en Santiago. Este verano, llévate tu Ford Explorer 2014, a precio de Edge, solo en Distribuidora David, durante todo el mes de enero, Ford Explorer 2014, a precio de Edge. Visítanos, en Distribuidora David Transísmica, Chitré y David. Con cámara de retroceso, nuevo Tucson iX 2014, semi y full extras, disponible para entrega inmediata, Hyundai, socio oficial de la Copa Mundial Brasil 2014. Y ahora vamos a manejar, el auto elegido, para la prueba de la semana, se trata del Mercedes GLK. Cuando un auto, llega a la mitad, de su ciclo de producción, la mayoría de fabricantes, lo someten a un remozamiento, con el fin de actualizarlo, y mantener el impulso de ventas, que trae. Este, es el caso del Mercedes Benz GLK, que a fines del año pasado, recibió su actualización, con leves detalles de carrocería, como las lámparas nuevas, y las luces diurnas. Otros cambios, incluyen lo usual, con defensas nuevas, luces traseras, y rines. Pero el mayor cambio, está bajo la tapa del motor. La versión que manejamos, se denomina 250. Y cuenta con un motor, de 1.8 litros, con turbo, que entrega 204 caballos. solo una transmisión automática, de 7 velocidades, está disponible, y cuenta con una palanca, tras el timón, para hacer los cambios. es un conjunto, que ofrece, tanto rapidez, como economía, pues en ciudad, contamos con el sistema, Star Stop, que para el motor, cada vez, que nos detenemos, completamente. Así como exteriormente, es fácil distinguir, a este Mercedes, de sus competidores, el interior, también ofrece, un diseño muy personal, que se aleja, de los lineamientos, comunes. Hasta hace poco, Mercedes era muy tradicional, pero se dieron cuenta, de que siguiendo ese rumbo, perdían a la clientela joven, por lo que los modelos, más pequeños, tienen ahora, el toque juvenil, que les faltaba, y un diseño, muy de vanguardia. También la ubicación, de ciertos controles, es distinta, a lo habitual, así para ajustar, el asiento a la medida, los mandos, están en las puertas, el limpia parabrisas, está al lado izquierdo, del timón, y por encima, del cruz control. Este, es un vehículo, diseñado, para familias jóvenes, eso quiere decir, que se ha dado, más espacio, a los ocupantes, de las plazas delanteras, que a los de las traseras, pues atrás, está bien, para tres niños, pero si intentamos, con adultos altos, no hay mucho espacio, para las piernas, y tampoco en ancho. El baúl, ofrece espacio suficiente, y bajo él, encontraremos, una llanta temporal, con su inflador, y las herramientas. si necesitamos, más sitios, donde guardar, cosas pequeñas, hay varios lugares, donde hacerlo. Mercedes, ofrece, bastante equipamiento, en sus autos, y este, no es la excepción, con todo lo que, uno esperaría encontrar, en un auto, de este precio, y categoría, con la excepción, de una cámara, de retroceso, este, es un vehículo, muy cómodo, con una suspensión, que no transmite, vibraciones, ni ruidos, y una dirección, muy precisa, y rápida, que ofrece, al conductor, una alta sensación, de seguridad, pues sus reacciones, son previsibles, y donde en curva, podemos ir a muy alta velocidad, antes de que el sistema, de estabilidad actúe, en parte, porque contamos, con tracción, a las cuatro ruedas, todo el tiempo. Los frenos, son punto y aparte, pues además de contar, con enormes discos, en las cuatro ruedas, y toda clase, de ayudas electrónicas, son de los más eficientes, que hemos visto, en un SUV. El GLK 250, es por su tamaño, un vehículo, perfecto para la ciudad, con un motor, potente y económico, y una carrocería, distinta a lo común, ofrece además del prestigio, de tener un Mercedes, y en muchos casos, la marca, lo es todo. Amigos, y con esto, damos por terminado, el programa de hoy, esperamos, lo hayan disfrutado, le recordamos, la dirección, que aparece en pantalla, para sus sugerencias, y comentarios, y los invitamos, a que nos sigan, durante la semana, tanto a través, del Facebook, como a través, de nuestra página web, la próxima semana, estaremos nuevamente, en sus hogares, con mucho más, del mundo automotriz, hasta entonces. Autopista fue presentado, por Escuela de Conductores, y Macevi, con escuelas en Santiago, Aguadulce, Chitré, y Penónome. BANG BANG!